Un saludo gigante para toda la gente linda, bienvenidos a www.rayocronos.com.co, la emisora que toca el alma, Wicca, la escuela de la magia o Fuqua Store, todo el universo mágico atrapado en una gota. Bienvenidos a la Hora de las Brujas, un saludo gigante para toda la gente linda, a esta hora vale la pena. Vamos a tocar un tema, el mundo del misterio y algo de conocimiento también, sobre lo que está de moda y que hablar y muchos oyentes me escriben, que pasa en Marte, porque ahora hay tanto atractivo para los países en la Tierra, están viajando a Marte. Bueno, SpaceX les va a ganar la carrera, el hombre de los símbolos mágicos. El famoso Tesla es un símbolo mágico impresionante, ¿no? Que produce muchísima suerte, pero de eso hablaremos mañana. Pero ahora es el tema, ¿cuál es el afán que hay de llegar a Marte? Esto tiene muchísimas connotaciones. La ciencia, los científicos saben que en la Tierra va a pasar algo y hay que buscar rápidamente la forma de conseguir el plan B, un planeta cercano para empezar a tener como esa posibilidad de la supervivencia humana. Eso sería la parte digamos de presagio drástica. Pero también existe el poderío, el deseo de codicia. ¿Por qué? Porque estos planetas que se vayan a descubrir, quienes vayan llegando, se van a ir apropiando de ellos. Nuevas leyes, nuevas reglas, nuevas cosas, no van a llevar nada de lo de la Tierra. Bueno, nada en el sentido ideológico. Allá no van a haber curas, ni evangelios, ni nada de esa vaina. Y tampoco muchas leyes humanas. Entonces, ¿qué pasa? Que hay una muy buena proyección para conquistar el cosmos. Y Marte siempre ha sido un atractivo. Digamos que es como lo más cercano que pueda recuperar la vida. Y si digo puede recuperar la vida, eso es implícitamente diciendo que existió vida en Marte. Pero comencemos por el principio. ¿Qué es Marte? ¿Por qué aparece Marte en la historia humana? Por allá en la época de 1600 se observaba el firmamento. Vamos a volver un poquito al firmamento. Y se trataba de identificar, pues, en esa secuencia de la danza de los planetas cuando están en su perigeo, en su apogeo, cerca o lejos de la Tierra. En el 1600 la gente observaba el cielo, pero existió un gran observador condenado por la iglesia. Es que la iglesia está metida a las narices en todo. Un hombre muy especial, Galileo Galilei. Entonces, sucede que él definió ese planeta que se ve de color rojo. Fue y lo llamó Marte. Así nace el planeta marciano, Marte. Pero ocurre que eso es en cuanto Galileo Galilei. Pero los primeros registros que se encuentran en la historia humana, pues, no obedecen a la historia reciente, sino a los egipcios en los años 2000 antes de Cristo. 2000 años antes de Cristo ya se veía el planeta, ya se conocía el planeta. En Egipto también, al lado de la constelación de Orión y la estrella brillante de Sirius. Pero ocurre que más atrás, el pueblo sumerio ya conocía sobre Marte. Y se pierde, se pierde en la historia. ¿Quién colocó la palabra Marte? Fue llegando, fue saliendo y ya Galileo Galilei, pues, definió como Marte el planeta rojo. Pero pasa una cosa muy curiosa. Está Mercurio cerca del Sol, Venus, un poquito más alejado de Mercurio. La Tierra, fuera de que está el planeta Vulcano, que es invisible para el humano, que está cerca de la órbita del Sol. Viene Marte, seguía Phaeton, que hoy en día es el cinturón de asteroides y el que produjo la gran explosión de meteoros. Y se supone que esto fue lo que quitó la atmósfera marciana. Pues son historias. Y luego después está, del cinturón de asteroides, está Júpiter. Marte tiene cosas muy parecidas a la Tierra. La posición también puede servir para albergar la vida. Entonces, los sumerios, los egipcios, los babilonios, tenían información muy detallada de la órbita de Marte. ¿Qué pasó con Galileo Galilei? Que él dice, o él descubre, que este planeta tiene unas características muy, muy especiales. Eso fue por allá en los años 1600. La iglesia, obviamente, condenó a Galileo Galilei por sus observaciones. Pero bueno, eso suele pasar. Y aún se necesitaron de cuatrocientos y pico de años para que la iglesia reconociera que Galileo Galilei tenía razón. Bueno, infortunadamente pasan muchas cosas. Entonces, cuando comienza la observación de Marte, se empieza a investigar, a buscar, a descubrir qué pasaba en Marte. Tanto es así que otro gran astrónomo de la antigüedad, Percy Lovar, él, hacia los años 1855, unos 200 años después de Galileo Galilei, él empezó a hacer observaciones y para él veía canales en Marte. Estos canales, según Percy Lovar, estos canales fueron construidos por una civilización para traer agua de los polos al centro de Marte. Y él estaba empecinado con ese tema. Muy, muy empecinado, muy obsesionado. De tanto así que le costó la carrera de gastronomía. ¿Por qué entró en el descrédito? ¿Por qué entró en el descrédito? ¿Por qué Edgar Reis Burgos? Él empezó una serie de historietas de ficción. Él es el creador de Tarzán también. Y empezó a hacer historietas de los marcianos, que más adelante tendríamos la información cuando se presentó en ese 31 de octubre en Nueva York, en el Mercury Teatro, la historia de la invasión de los mundos y todas estas historias que han pasado de los extraterrestres. O sea, que tienen una relación muy grande. La famosa guerra de los mundos. Todo esto tiene muchísimas connotaciones que no vienen desde ahora. Siempre Marte ha estado presente. Para los griegos, que ya conocían a Marte, 7500 años, más o menos para la época sumeria, lo llamaban Ares, el dios de la guerra. Posteriormente, los romanos, cuando colocaron a sus dioses en el famoso horóscopo, pues colocaron al dios Marte, que también es el dios de la guerra, el mismo dios Ares de los griegos, como el regente de Aries, Marte. Y así empezó toda la historia a grandes rasgos de lo que ha traído el planeta marciano. ¿Qué pasa en este momento? Que en este momento hay muchísimo interés en Marte, pero este no es un interés reciente, no es un interés que haya nacido hoy. Pues es un interés que viene desde antes. Es el planeta vecino, es lo más cercano que tenemos. Solamente está muy cerca de la Tierra cada seis meses. En su perigeo, de lo contrario, no se podría viajar a él. Pero ya llegará un momento en que los viajes a Marte sean supremamente cortos. Hay unos cohetes que están fabricando en China, en Rusia y en Estados Unidos, que van a dar unas hipervelocidades para lograr alcanzar a Marte. Y ya estamos en Marte. Aquí comienza una cantidad de cosas entre lo especulativo, lo conspirativo, porque de todo hay. Mucha gente dice, bueno, ¿cómo podemos comprobar que el rover o los robots que están aterrizando en Marte realmente están aterrizando en Marte y no en el desierto de Mojave, por ejemplo, o en otro desierto del mundo que tiene elementos muy parecidos a la superficie marciana? Tal vez podremos llegar a sugerir que existe la posibilidad del engaño. ¿Puede en los países estar engañando a los humanos diciéndoles que llegamos a Marte y que Marte es un lugar totalmente vacío, árido, un lugar terrible y que se está haciendo una exploración? Es una posibilidad porque nadie tiene una prueba real. La prueba que se tiene es una serie de imágenes, de videos, de transmisiones, de muchas cosas y que posiblemente mucha gente no sabe ni siquiera la verdad. Por eso hablo de conspiración 50-50. ¿Qué tendría necesidad de un engaño? Bueno, pues que Marte esté habitado, que Marte sea una tierra, que Marte sea un planeta igual, pero ¿por qué no le contamos a los humanos que realmente Marte es un planeta que sirve para la vida? Bueno, porque hay otro tipo de intereses. Existiría todas las posibilidades como un abanico. Eso quiere decir que los países más poderosos van a llegar a Marte y van a empezar a tener propiedad sobre Marte. Marte no va a ser propiedad de la humanidad, lo cual debería ser así. ¿Por qué? Porque nadie puede decirles que este planeta es propiedad mía. Eso puede desencadenar una cantidad de guerras en el futuro. Si no hay un sentido, pues si no hay un sentido comunitario con la Tierra, si no hay una organización para manejar el planeta Tierra, pues ¿qué va a pasar en Marte? Si Marte llega a China, bueno, este territorio es mío, pero Estados Unidos dice, no, qué pena, pero es que ese territorio no puede ser suyo porque esto es mío. Porque yo llegué primero, estilo Cristóbal Colón. No, es que India llegó también a Marte, espere un momentico, porque eso no funciona así, esto también es parte mía. Rusia va a decir lo mismo y Francia y los países que tengan desarrollo espacial, pues van a decir, un momentico, esto no se puede repartir, esto es propiedad de todo. Sí, pero ¿quién lo dice? Entonces va a venir el dueño de SpaceX que va a llevar y va a ser el que les va a ganar la partida a todos y va a decir, no, señores, un momentico, esto aquí no se puede colocar, de hecho ya lo digo, que las leyes terráqueas no existirían en Marte. Él va a decir, no, 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 esto es un negocio y esto es propiedad privada. ¿Usted se imagina el despelote que va a existir en unos años por Marte? Eso no es tan fácil. Entonces hoy nacen las conspiraciones, nacen los supuestos, posibilidades. ¿A quién le costa que realmente se esté transmitiendo desde Marte? Que sea la planicie de Marte y no sea, sí, un desierto. Igual podría suceder, ¿no? Pues sí, uno pudo ver el paracaídas y la nave y el robot y el carrito que aterrizó sobre la arena y le están diciendo, pero es que ese carrito, ese robot, ese paracaídas, ese cohete está en Marte. Pues a ver, igual le pudieron decir a uno, eso está en el desierto de Mojave, en el desierto de Nuevo México, está en Venus, está en la luna de Ganín y des, el nombre es lo de menos. no hay información, pues uno le da la credibilidad de la buena fe a lo que le están diciendo, ¿es correcto? Pero no hay una prueba real, total. ¿Qué sería una prueba real? Digamos que varios países, es que ese es otro lío, porque es que los varios países, de acuerdo con los intereses, eso ya pasó en la historia de la humanidad, que el interés de varios países dijeron, bueno, vamos a decirle al mundo que esto pasó y que esto es verdad y que esto es así y nadie lo puede negar. Punto. Pruebas, no hay, pero solamente lo decimos y el que hable de eso, pues es un problema. Todo depende de los intereses, todo depende de cuál es el interés que se tenga. nos asaltan preguntas, claro, muchísimas preguntas, como por ejemplo, ¿por qué enviamos una nave a Marte? Y no hemos colocado el mismo tipo de naves en la Luna. Pues si sería el paso lógico, si yo estoy en la Tierra y voy a viajar a Marte y tengo en el intermedio a la Luna, lo primero que haría sería construir una base lunar, porque me quedaría más fácil Tierra-Luna, después de la Luna, saltar a Venus, saltar a Marte, saltar al espacio, pero nos pasamos como esa escala, ¿no? Salimos de la Tierra directamente a Marte. ¿Por qué evitamos la Luna? Si está más cerquita, ¿por qué? ¿Cuál es la razón? Pues no existe. Entonces, ¿qué pasa? Que en el mundo de la conspiración, los conspiradores son las personas que tratan de buscar ese algo que no encaja con la realidad. Preguntas que no tienen respuestas. Entonces, se abre la ventana a la conspiración, a los supuestos, a las posibilidades diferentes. Estamos hablando 50-50. No me vaya a malinterpretar, por favor. ¿Existe esa posibilidad? Claro, existe la posibilidad. ¿Existe la posibilidad que eso no sea cierto? Existe la posibilidad. ¿Pero valdría la pena esa posibilidad? Dependiendo del interés que se tenga, puede ser una probabilidad. Mundo, Marte no sirve para nada. Esa es la versión oficial. La versión extraoficial. Sidonia, que es la ciudad marciana, donde se han encontrado restos, donde se han encontrado algunas fotografías, la cara de Marte, las pirámides, una serie de arquitectura que demuestra que ha existido algún tipo de actividad por una civilización inteligente. tanto así que un oficial de Estados Unidos salió a hablar de eso en algún momento. Entonces, Sidonia puede tener vida. Bueno, y a esto hay que sumarle que hay una cantidad de gente que dice que se escapó de una colonia humana que está en Marte, que volvió a la Tierra, empiezan a existir versiones extrañas. Una de las fotografías del aterrizaje o marizaje, como usted quiera llamarlo, se puede observar algún tipo de objeto en el espacio bastante raro, pero bueno, puede ser una mota, puede ser un pedazo del cohete, pueden ser una cantidad de cosas. Ahora vienen las preguntas. Hay países como Estados Unidos y Rusia que son diferentes en sus intenciones, pero que tienen un mismo fin, una misma meta, llegar a Marte. Hay muchísimas naves en este momento en Marte. Prácticamente hay un trancón, pero en diferentes puntos. Y me imagino que SpaceX pues va a acelerar su Star Chip y va a enviar los hombres a Marte en un año. Ese señor es muy acelerado. Pues ya tiene el mundo lleno de satélites, de Starlink para dar internet. No se va a poner a esperar al año 34. Ah, él va a decir ahorita a finales de este año, voy a listar esta vaina, voy a mandar a Marte ya. Cuatro personas que renuncien a la vida, si se mueren que se mueran, pero vamos a enviarlos. Entonces, ¿qué pasa? Por un lado, los países como países, como gobiernos, en representación de sus pueblos, estarían enviando cohetes y naves a Marte. Pero por el otro lado, la empresa privada en representación de SpaceX, la empresa privada le va a meter muchísima plata al desarrollo aeroespacial para construir Marte o para volverlo habitable o para lo que sea. ¿Por qué? Porque es un negociazo hacia el futuro grandísimo de inversiones. Eso daría un empuje a la economía de una forma violentísima aquí en la Tierra, teniendo sucursal en Marte. Pues imagínense eso. Entonces, son muchísimas las intenciones que hay. No es solamente mostrar una serie de videos de fotografías de tratar de descubrir vida. Mire, no va a pasar muchísimo tiempo antes de que que se hable, que han empezado a encontrarse partículas, lo que hemos venido hablando hace mucho tiempo. Aquí no meto a mis amigos de allá arriba. Pero han empezado a ocurrir cosas, eventos gota a gota. El día de mañana pueden decir que empiezan a encontrar microbios, polen, partículas y va a empezar a ocurrir que va a existir un descubrimiento que hay vida. Pero no nos van a decir hay una civilización inteligente, no para nada. Al mundo hay que darle esto gota a gota. Encontramos vida microbiana en el arsénico. Eso fue lo que dijo hace mucho tiempo la NASA en una famosa reunión aquí. Habría que meternos con el fenómeno OVNI, pero no lo voy a hacer. Entonces, ¿qué le van a decir a la humanidad? Encontramos restos de vida microscópica en Marte. A ver, si utilizamos un poquito la lógica y fuéramos a buscar vida en Marte, no me iría a buscar la vida parecida en la Tierra al Cañón del Colorado, donde hay unas temperaturas tan elevadas y donde las posibilidades de encontrar vida o restos de vida son complejas. No soy biólogo, pero simplemente me imagino, ¿no? Ir y aterrizar en un cráter pues las posibilidades allí son mínimas. ¿Que en dónde hubiera deseado aterrizar? En la ladera de una montaña. ¿Por qué en la ladera de una montaña? Por varias razones. Si allí se producen nubes, si hay agua, si hay vaporización de agua, si hay térmicas, si hay vapor de agua que venga del fondo de la Tierra, muchísimas cosas van a escurrir de la montaña hacia el valle. Hacia la ladera. Es mi punto de vista. No más. Mi lógica que funciona siempre mal porque soy loco. O sea, que todo lo que diga aquí no repare bolas. Pero si le inquieta, investigue. Si yo voy a buscar restos de vida, ¿dónde la buscaría? ¿En un cráter? No. Pues sería muy difícil porque esto fuera de que se haya llenado de capas de polvo, de capas y de capas y de resequedad, tendría que taladrar muy profundo, 8, 9, 10, 12 metros. Pero si la busco al lado de una montaña, vamos a tener que todo lo que baje de la montaña va a quedarse en la ladera. Y normalmente en las laderas de la montaña, donde son los valles y hay ríos, allí hay muchísimo animal, muchísima vegetación, muchísimas plantas. Es igual que cuando uno hacía un curso de boy scout, se perdió en un lugar, busque un río. ¿Cómo busca un río? Baje por la montaña y en el valle va a encontrar así sea una quebrada y sigue el río y llega la civilización. ¿Cierto? Simplemente pienso, digo. Entonces, ¿qué ocurre? Que vamos a empezar a oír que se encuentra vida microscópica. Sí, pero ¿dónde está ese objeto? En el cráter, allá en el Cañón del Colorado. Una vaina gigantesca o en Atacama o en cualquier desierto que para donde usted mire 360 grados solo ve dunas, pero está viviendo en la tierra que tiene paisajes espectacularmente hermosos y que tiene una vida impresionante, pero no allá. Bueno, si viene una nave y aterriza en el desierto del Sahara, en la mitad del desierto del Sahara, pues difícilmente, pero muy difícilmente va a poder ver una serpiente, un alacrán o una araña o los animales que viven en el desierto. Todo eso tiene que ver, si todo eso está ahí, 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 visible donde uno está, pero no van a decir que encontraron algunas evidencias microscópicas. Ese es el primer paso. Después, más adelante, sí, encontramos unas células, unos animalitos unicelulares. Cuando ya decimos que hay vida, la psiquis, el subconsciente colectivo, uff, descansará. Cuando la NASA diga, o Diana, salga ya, Diana, nuestra compatriota que hay que admirar, salga a decir, encontramos vida, encontramos restos de vida. Bueno, ese día es el despelote en la humanidad. Hay vida fuera de la Tierra. No importa que sean restos, no importa que sea microbiana, unicelular, hay vida. O sea, que la vida existe fuera de la Tierra. Pero no nos van a decir que tenemos civilizaciones altísimamente tecnificadas, que hay civilizaciones, todo esto es parte de un proyecto, de un programa, de un plan de entrenamiento mental. Que el robot va a ir a coger muestras, sí, muestras, va a recoger muestras y las va a tener ahí conservadas, guardadas hasta el año 2031, o sea, dentro de 10 años, cuando exista la posibilidad que otra nave va a ir y las recoja. Mira, eso me parece una física tontería lo que acaban de decir. No lo digo yo, léalo. Espera un momentico, es que en 10 años ya va a ir los humanos a Marte. Entonces, ¿para qué este robot va a coger muestras ahora para tenerlas guardadas? Para que eso son inconsistencias que se prestan para malas interpretaciones si uno usa la lógica. Busque, por favor, no me crea nada. Soy loco, todo esto no es más que una locura. Lo estoy diciendo públicamente. Pero vaya y lea la información que tiene, que este robot va a recoger muestras de sedimento, muestras de rocas y las va a devolver a la Tierra en las posibilidades de en el 2031 cuando otra nave vaya a traerlas. Este no las va a mandar. Entonces, ¿para qué ya no las va a guardar cuando SpaceX está diciendo que en dos años o en tres años y la NASA que para el 2024 en tres años va a ir a Marte? A ver, como que eso no encaja. Ese es el problema que se presta para otro tipo de especulación. Son las palabras de ellos, no las mías. Léalo. Así de simple. Entonces, uno se queda como como que ¿qué estamos haciendo aquí? Como que ¿esto qué es? Son muchas preguntas, ¿no? Pero bueno, es un proyecto. no podemos comprobar, no podemos decir un sí total porque no me consta que esté allí el rover. Tampoco puedo decir que no es cierto porque tampoco me consta que no lo sea. O sea que no tengo ese punto real sino un 50-50. Y ese 50-50 lo tiene la gran mayoría de personas que ha empezado a comentar porque esto no lo ve uno solo. Esto lo ve todo el mundo y todo el mundo piensa y todo el mundo se sienta a analizar y todo el mundo se sienta a hacerse las mismas preguntas. Es ese algo que decíamos en Facebook, es ese algo digamos que es esa lógica intuitiva ante lo que uno ve, escucha y lee que no encaja. Uno hace sumas, restas, multiplicaciones. Si la lógica funciona y si esto es exponencial la respuesta debería ser simplemente diferente. Si a mí me dicen que en mi casa tengo termitas debo imaginar que hay una cantidad de termitas por todas las paredes y que eso está infectadísimo de termitas. Pero si llego a la casa y rompo las paredes y me doy cuenta que no hay solamente 5. La intención era que tumbara la casa. Entonces, ¿qué pasa? Uno no puede asegurar nada ni aseverar nada y tampoco puedo decir sí por lo que veo porque lo que veo no tiene la base suficiente para confirmar, para demostrar la realidad. Entonces, tampoco puedo decir no es real ni si es real. Queda esa ambivalencia que solamente el tiempo a través del tiempo, a través de los días, a través de la información, pues uno va mirando hacia dónde va en la medida que va obteniendo mayor conocimiento para discernir real o falso. Entonces, como esa barra que está en la mitad y esto es sano, la duda es sana. cuando se habla de este tema no es una sana duda. ¿Hacia dónde va corriendo el centro? Bueno, tenemos otra más información, otra más información. Tenemos alguien que con un telescopio casero logró tomar una fotografía desde la Tierra de los objetos que están en Marte por decir algo con un super megatelescopio. Entonces, ya tenemos otro elemento que suma. Tenemos que ir sumando elementos. En este momento eso está en cero. Videos totales, muchísimos videos de Mojave o cualquier desierto. ¿Por qué tendría que aceptarlo? ¿Por qué tendría que decir sí, esta es la realidad? Bueno, eso por un lado. Que están viajando más naves de otros planetas, de otros planetas, de otros países. Perfecto, de acuerdo, qué chévere y entre más hayan mejor. Pero, no me van a venir con el cuento ahora de que la imagen que va a mandar la nave de China o la nave de Rusia o otra nave que llegue allá no puede tener unas características diferentes a un común denominador. Porque eso ya se prestaría para muchas más leas interpretaciones. todo eso y la gente no le está comiendo cuento a las cosas porque sí y esto es sano me parece que es muy sano que esté esa duda porque eso empuja primero a no creer que ese es el problema de la humanidad de creer porque sí. Segundo, a investigar, a buscar siempre ese algo que no encaja, esa espina energética que se clava en la mente y hay que encontrar esa agujita en el pajar que le diga a uno esto es concreto o esto no. Mucha gente podrá decir que uno es aguafiestas, que uno está inventándose cosas, que hay que decir sí. Hay que decir sí ¿por qué? ¿Por un video? Porque vemos un video que abre un paracaídas y vemos un objeto que aterriza o bueno, puede estar descendiendo sobre la tierra o sobre el piso o sobre el suelo de cualquier lugar. Si a usted no le dijeran que eso es en Marte, si no tuviese la información del video que es en Marte, usted puede pensar que es en la tierra, que es en cualquier país, que es en cualquier lugar de la tierra. Entonces a usted le dicen no, esto pasó en Afganistán, en un desierto. Entonces usted dice ah bueno, eso está aterrizando en Afganistán porque fue lo que me dijeron. Pero a usted no le costa. Y a alguien puede decirle después no, 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 eso no fue en Afganistán, eso fue hecho en Chile, en Atacama, allá cerquita de la silla. Entonces, ¿cómo así? ¿en Atacama o en Afganistán? ¿o en el Sahara? A donde usted lo canalizan a usted le dicen mire, esto está ocurriendo en tal parte. Entonces usted dice sí, pues está ocurriendo en tal parte. Mire, para todos los oyentes, venga, es que uno tiene que tener cierta prudencia en todo esto. Voy a repetir una historia, voy a contar una historia. En el otoño del año 1938 pasó algo muy curioso. Orson Welles tomó la historia de Herbert George Welles, quien la escribió en el año 1898, si memoria no me falla. Una noche de Halloween del domingo 30 de octubre del año 1938 en la emisora de teatro Mercury Teatro empezó Orson Welles, que era muy joven en esa época, llegó y dijo que iba a ser una especie de especial de brujas. En esa época la red de emisoras, la CBS, que ustedes escucharon muchísimo y que después fue la fábrica de los Longplay CBS, pues se unieron para transmitir una radionovela muy especial, La Guerra de los Mundos. Entonces todo estaba muy bien en la transmisión en las horas de la tarde, y empezó un comentario, ¿no? Estaba la música muy rica y más o menos media hora después de que había empezado una programación, llegó Orson Welles y salió al aire. Interrumpimos la programación para una información de última hora. Nuestro reportero que se encuentra en el lugar va a informarnos. Fulano, buenas tardes, ¿qué es lo que está pasando? Hola, buenas tardes aquí desde la Central Park. Nos están informando que hay avistamientos de ovnis, de luces, de no sé qué cosas. Está diciendo que algo está pasando. Interrumpimos este programa y continuaremos pendientes con la información. Más adelante empieza a ocurrir que lentamente se están dando informes. De pronto, al rato, una persona llama o, mire, ¿qué es que aquí ha pasado algo? Nos alcanzó un rayo, rompió los espejos, auxilio, los están atacando. y empieza ya una situación en la radio y empieza esto a volverse un multiplicador y un multiplicador y un multiplicador y pues el pánico que empezó a ser colectivo y la gente empezó a llamar a la emisora, a la policía, a decir que veían ovnis, que veían rayos, la gente se muere de infarto y se produjo una histeria colectiva. Esta esta radionovela demostró que en una tarde en cuatro horas dos millones de estadounidenses aceptaron creyeron firmemente que nos estaban invadiendo los extraterrestres. y más o menos millón y medio de estadounidenses quedaron perturbados mentalmente por la información. Una situación gravísima, ¿no? Y las personas en New Jersey, Nueva York, la parte triaestatal estuvieron totalmente asustadas hasta que el presidente salió a decir pues que fuera una radionovela. ¿Por qué traigo a colación la historia de Orson Wells? Porque es que nosotros somos muy dados a aceptar lo que nos dicen. Aceptarlo. Por favor, cuatro horas de radio y dos millones de personas desesperadas llevando a los bomberos a la policía estaban viendo lo que no existe. Pues Orson Wells tuvo que salir a pedir disculpas públicamente a pesar a pesar de que él lo dijo, ¿no? Que era un radioteatro. Entonces, ¿qué pasa con esto en este momento? Pues lo mismo. Pues esa es una técnica donde la gente se convence de algo y acepta y si uno le dice no es así entonces pelean con uno, pero la gente no tiene pruebas para decir sí, no tiene cómo decir no, porque si uno afirma la carga de la prueba es de quien afirma algo, no de quien lo niega. Que estamos llegando a Marte, sí, ¿qué tiene Marte? Marte tiene muchísimas cosas especiales, que si hay vida en Marte, sí, hay vida en Marte. ¿Qué tipo de vida? Hay civilizaciones, bueno, pero no tengo cómo probar porque cuando uno afirma debe tener la prueba. Vida hay en todo el universo, amigo mío, amiga mía. El universo es un ser vivo, solo que nuestra concepción de vida es lo que conocemos sobre el planeta Tierra, pero en la Tierra hay muchísimas formas de vida de acuerdo a los sitios, a los lugares, a la altura, la vida del polo es diferente a la vida tropical, la vida en el desierto es totalmente diferente a la vida selvática, pero la vida se abre camino en todo el universo, hay vida en el universo. Hay una palabra que espero que usted se memorice, la recuerde siempre porque esta palabra se va a hablar muchísimo, eso me lo decían mis amigos de allá arriba hace como un año y lo colocamos varias veces en Facebook, la palabra se llama panspermia, grabese esa palabra, panspermia, acuérdese por el pan, panspermia, recuerde siempre esa palabra, utilice una forma mnemotécnica para recordarla, puede usar pan y espermatozoides por decir algo, panspermia, porque tiene mucha relación con los espermas, que significa la palabra panspermia, que el origen de la vida es el espacio, ese es el origen de la vida, el espacio, donde las primeras moléculas, donde se forma la existencia, donde está la raíz, la piedra fundamental de las diferentes especies que hay en el mundo, se llama panspermia y la vida vino del espacio, va a escuchar mucho de eso, en los próximos días, cuando escuche, lea por ahí, no, es que es panspermia, ah, esto ya lo habían dicho en la radio, entonces, ¿qué hay en Marte? En Marte, en Marte y civilizaciones, pues no las he visto, no tengo las pruebas, pero sí tengo información, y no solamente la que recibo de mis amigos, sino la información que fue dada hace unos años atrás por algunas observaciones de satélites que vieron cosas, de hecho, en la luna se han visto cosas, mire, está la cantidad tan abrumadora, no solamente de fenómeno ovni, que nos hablaría de una civilización extraterrestre, hay una cosa muy simple, que eso sí lo hemos visto, vaya y párese frente a la pirámide de Keops, vaya y párese frente a las piedras gigantescas en Siberia, vaya y párese frente a Machu Picchu, vaya y párese frente a Guatemala, vaya y párese frente al Sigurat, ruinas de miles de años, es algo tan simple como esto, la ciencia actual humana, con toda la tecnología humana, con todos estos gigantescos ingenieros impresionantes, arquitectos, topógrafos, con estos gigantescos helicópteros que mueven cualquier cantidad de toneladas, con rayos láser, con corte, láser, con corte hidráulico, con absolutamente la tecnología actual, no pueden reproducir ni siquiera el 1% de lo que hay, entonces uno tiene que pensar que si con la tecnología que tengo no puedo hacer eso, los que hicieron eso tendrían una tecnología muchísimo más avanzada que nosotros, eso simplemente es lógico, si lo que está ahí no lo puedo copiar, no lo puedo hacer, no lo puedo mejorar, el que hizo eso es mejor que yo, siempre va a existir eso, esas ruinas son un interrogante de otras civilizaciones, solo que el mundo no está preparado para saber y conocer muchas verdades, el mundo no está preparado para nada, nosotros seguimos viviendo todavía en la concepción de un Dios de mentiras, seguimos viviendo en la concepción de creerle al que tenga derecho o acercamiento a los medios, pues si yo tuviese un programa de televisión, 10, 20, 30 cadenas, 2, 3, 4, 5 millones de oyentes, pues uno diría una cantidad de cosas y 5 millones de personas pensando en eso terminan por aceptarlo como una realidad, si llegara en este momento alguien y dijera mira vamos a entrevistar a un extraterrestre en no sé en la BBC de Londres, en New York Times, una vaina así que tiene muchos lectores y así sea falso, pues lo dice eso que tiene tal reputación, pues la gente lo va a creer y va a aceptarlo, así no sea cierto, de hecho eso ha pasado muchísimas veces en el mundo, muchas que usted no lo sabe y no lo voy a contar, no lo voy a decir, pero eso ha pasado muchas veces en el mundo, el mundo sigue creyendo cosas que nunca existieron, jamás, por lo difícil que es hacer una película, por lo difícil que es montar algo para pasarlo como real siendo una mentira, en la película es real, pero es una película, que en la realidad no existió, pero la idea es que usted crea que eso fue real y que eso pasó así, bueno, tal vez algún día el mundo se dé cuenta de eso, quizá no, pero siempre es mejor el 50-50, siempre es prudente ese 50-50, conste que no estoy afirmando ni estoy negando, es mi libertad del beneficio de la duda que comparto con los oyentes, pero que vamos a estar atentos, vamos a estar mirando, vamos a estar, porque si las cosas son así, pues los elementos que van a empezar a ocurrir, que van a empezar a salir, que van a empezar a llegar, nos van mostrando determinados patrones que nos llevan a concluir una realidad o una mentira. La duda es sana. Entonces, no nos podemos dejar llevar porque aún sí. Esto es la respuesta para muchos oyentes que me escriben sobre el tema de Marte. Que si Marte llegó a tener vida, bueno, Marte tiene vida, lo que pasa es que no es lo que uno espera ni lo que uno quisiera. Pues, a ver, quiero hacerle una pregunta a los oyentes. El concepto de otros planetas, los sumerios, los mayas, los incas, lo conocían muy bien. De hecho, hay unas historias en el Mahabharata de la India muy interesantes donde la luna es una especie de embajada, donde están los carros voladores de Krishna y Arjuna que aterrizan en la luna. Hay una serie de historias muy interesantes en las culturas antiguas, igual que en el pueblo de los Dropa en China, que son quienes llegaron también de otros planetas. Si en la antigüedad de la Tierra tenía civilizaciones tan avanzadas que podían mover piedras de 400 toneladas, una piedra como la hay en Siberia, o las terrazas de Babel en Líbano, rocas de 500, de 800, de 1,000 toneladas, labradas, talladas, pulidas, y que fueron transportadas, no sé, 500, 600 kilómetros. Porque no son piedras de in situ, no son piedras que se dieron en ese sitio, sino fueron traídas de canteras a 500 kilómetros. ¿Cuánto, cuánta energía se necesita para cortar una roca de ese tamaño, modificarla, transportarla, y llevarla a otro lugar? Bueno, y si eso es una civilización que tenía esa capacidad, pues también tendría la capacidad de estar en cualquier lugar del universo. Entonces, lentamente, la cortina se va a ir levantando. Primero serán restos de microorganismos. No hay vida todavía, mire, esa es la frase bien interesante. Restos de microorganismos que están en investigación para saber si eran o no vivos o era un virus. Un virus no está vivo. Pero después van a decir que fueron restos de animalitos unicelulares. O sea, van a decir existió la vida en Marte o en otro planeta. Allí empieza a abrir la mente la humanidad. Ay, sí, existió. Bueno, esa es una buena señal. Luego van a decir existe la vida. ¡Wow! Eso rompe el antes y el después. Y ya existe la vida. Entonces vamos a empezar a ver unicelulares, pluricelulares, animalitos chiquitos, insectos pequeñitos, una especie de lagartija, un animalito volador, pero todavía no hay nada específico. Entonces lentamente ya el hombre, el humano va aceptando que hay vida afuera del planeta, se acaba la religión, se acaba la prehistoria, la biología tiene que replantear absolutamente todas sus teorías, la evolución desaparece, eso va a ser un revolcón tenaz, ¿no? Hasta que va a llegar el día en que hemos recibido una señal de otra galaxia que nos dice humanos, hermanos de las estrellas, aquí estamos, vamos a tomar café colombiano. Sí, porque ahora va a estar de moda el café colombiano, téngalo por seguro, en Marte, en Júpiter, en el espacio, donde sea. Pero amigo mío, no es lo que uno diga, lo que uno diga aquí es simplemente fruto de la imaginación y de la locura, es lo que usted asimile, lo que usted investigue, lo que usted piense. Marte es un bello planeta visto desde la Tierra, Marte tiene muchos secretos, decir sí, decir no, referente a la vida en Marte, es una aventura, muy, 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 muy osada. Civilizaciones existen en todo el universo, porque el universo es vida. Solamente podemos definir o concluir la presencia de esas civilizaciones por las ruinas que hay en la Tierra. Hay unos objetos muy, muy interesantes en las fotografías marcianas que la ciencia no tiene cómo explicar. Hay comentarios, hay historias, hay leyendas, hay sucesos que no se pueden marginar a un lado. Ah, es que eso es especulación. ¿Por qué? ¿Por qué no lo dice un elemento, un sitio oficial? Eso cabe dentro de la órbita de lo probable. Y cuando uno está buscando la verdad, está filosofando en la verdad, todos los elementos aleatorios para encontrar un patrón sirven, porque no se pueden descartar. Solo cuando no está seguro, dice no. Pues bien, investigue, investigue todo sobre Marte. ¿Qué les recomiendo? Que estén atentos con toda la información que comienza a llegar en las redes. Siempre piense en el plan A, en el plan B, siempre mire el fotógrafo detrás de la fotografía, siempre piense y analice, busque razones lógicas y si hay algo que no encaja, investiguelo, profundice en el tema, esto le interesa a todo el mundo. Les recuerdo una vez más, soy loco. Un abrazo para toda la gente linda y esperemos que lleguen los marcianitos que no son verdes, son grises, de 1.20 de altura, cabeza de pera invertida, no tienen músculos porque vienen en la gravedad cero, son muy inteligentes y se comunican telepáticamente. No son bicéfalos como los humanos, son unicéfalos. Y en muchos planetas cercanos a la Tierra, donde la vegetación no es como la nuestra, la gran mayoría de seres viven bajo Tierra. comprense un telescopio y miren la luna en luna llena. Podrán ver cosas extraordinarias. Un abrazo para todo el mundo, nos vemos. Chao.